Integrantes de la CEPLAN son tomados en cuenta como parte de los sectores que atienden los funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica para las reuniones en el Plan de Ordenamiento Territorial para Pérez Celedón, en el cual están trabajando. Entre ellos se encuentran representantes de la Asociación de Topógrafos del Cantón, quienes destacan la apertura en el acceso a la información. Bueno, nosotros en realidad hemos tenido una muy buena relación con la gente del TEC. Don Carlos, el arquitecto, es una persona muy amplia, dispuesta a escuchar. Y hasta el momento todo ha ido muy bien. Estamos esperándolos para una reunión hoy, para ver ya algo más concreto. Pero hasta el momento sí, la comunicación ha sido muy fluida. Para esta vez hay mucha apertura. La alcaldía, hemos hablado con doña Rosibel, y ellos están a la mejor disposición de sacar todo esto adelante. Bueno, hoy es como un punto de inflexión porque con el tema de la zonificación, hasta hoy vamos a poder tener acceso a alguna información. Pero vamos a revisarla y vamos a hacer observaciones y queremos compartirla con nosotros, los topógrafos, con las otras organizaciones civiles. Bueno, pues para, digamos, aceptar de alguna manera las afectaciones que van a haber a la propiedad, ¿verdad? El tema de limitaciones en cuanto al tamaño de los lotes, frentes, cobertura de construcción, altura de pisos, ese tipo de... Y también actividades agrícolas, qué tipos, qué me permiten y los que me permiten bajo qué condiciones. El tema de las zonificaciones es para estudiar y analizar. Definitivamente, mira, aquí hay unas zonas muy interesantes, yo todavía no nos habido cómo las van a abordar, que es el tema de Miravalles. Una zona que por sus características presenta, digamos, condiciones como para diferentes desarrollos que los que estamos acostumbrados. Porque las visadas que hay, el aire, la temperatura, todo eso trae mucha gente. Y ahí se ha dado un desarrollo, pues, digamos que un poco desordenado, por no decir muy desordenado. Pero, este... Tal vez con el plan regulador sí podamos ordenar un poco eso. Y aparte de que es una área que pareciera que es como de recarga de los mantos acuíferos. Entonces, son problemas complicados, ¿no? No es fácil. Don Alex, ¿qué opina usted de este montón de talleres que se han estado desarrollando en distritos y con ustedes? Excelentes, excelentes. Ellos se han preocupado mucho, por lo que les he dicho, por el liderazgo de Carlos, del arquitecto. De informar a todos los que se... a todo el mundo. Me parece que también la población debería preocuparse un poquito más por estos temas. Por supuesto que sí, porque les van a afectar a la propiedad. O sea, esto es un asunto que se las trae. De pronto le pueden decir, mire, su zona es solo agrícola y ahí solo va a poder hacer esto, esto y esto. Esto, no, eso no puede, etc. Entonces, la gente tiene que preocuparse por informarse. También temas ambientales y agrónomos son analizados. Mario Chávez, que informa parte de la filial del Colegio de Ingenieros Agrónomos, considera importante que las opiniones que brindan las personas en los talleres sean tomadas en cuenta. Es preocupante lo que hasta el momento hemos estado viendo, se han estado reuniendo en diferentes comunidades, donde se les está exponiendo y alguna gente está sugiriendo algunas mejoras y cosas de esas. Lo que a veces uno, como parte de todo ese plan y cosas de esas, ha estado pensando si esas opiniones de la gente estarán siendo tomadas en cuenta. A veces uno, leyendo todos los documentos, se da uno cuenta de que el plan está siguiendo todo un patrón y no necesariamente con las opiniones de las personas, de los vecinos, que es muy importante que sepan que es lo que se está planeando. Yo a veces me pregunto si los regidores actuales estarán empapados en lo que dicen los documentos. A veces se preocupa que estas cosas tan importantes para el cantón estén siendo tomadas a una manera muy ligera y entonces queremos aprobar algo por el tiempo y no por la necesidad de tener un cantón próspero, un cantón que se maneje de una manera muy rápida y que la gente tenga una cierta felicidad de vivir en Pérez Celedón. Aspectos como los problemas que se encuentran en la ciudad de San Isidro, el general, como el tema de transporte. A mí principalmente me preocupa si este nuevo plan va a resolver los problemas grandes que hay en el centro de San Isidro General, por ejemplo. ¿Cómo cuáles, don? Bueno, podría citarlo el asunto del transporte de vehículos, de autobuses, congestionamiento vial, es una de las cosas que está afectando a todo Pérez Celedón y en donde se presentan accidentes y donde se presentan una serie de situaciones que valen la pena mejorar los flujos de gente hacia Palmares y en la mañana y en la tarde. Me interesa el asunto... ¿A nivel agrícola, don Mario? Antes de hacerle eso, el asunto, por ejemplo, del crecimiento urbano hacia la parte alta, que se ha estado mencionando, porque eso quita mucho lo que es flujo de gente para allá y para acá. En la parte agrícola, a lo que nos han informado es que se toma en cuenta el plan, o la ley 77-79, que es la que regula estas cosas y que es el Ministerio de Agricultura, al final, el que va a decir qué se siembra o qué no se siembra, dónde se siembra y demás. Menciona que existen preocupaciones como en la Cámara de Ganaderos en el tema del retiro de las aguas. Existe una preocupación seria, por ejemplo, en la Cámara de Ganaderos, en donde he estado asesorando algún tiempo para el asunto de las aguas, el retiro del ganado de los ríos, la cobertura de los 200 metros de las nacientes y demás, que eso quita bastante terreno a las fincas ganaderas. En la parte agrícola, sí es importante utilizar los terrenos adecuadamente, pero no nos han dejado hasta el momento suficiente información como para uno decir, bueno, están haciendo cambios. Dichosamente, estamos comparando este plan con el plan de PRODUS de hace 20 años, en donde sí nos afectaba directamente porque estaban tratando de utilizar un modelo español, en donde a la gente la retiraban de la comunidad y demás, pero en esta vez no sabemos si eso está siendo tomado en cuenta, porque a la gente le interesa vivir en la finca, le interesa vivir muy cerca de sus animales, cuidar y cosas de esas. En el caso de los cañeros hay dudas sobre las quemas. En la parte de Cámara de Cañeros, también existe una preocupación, el asunto de las quemas, el asunto de la movilización de la caña y una serie de cosas. Es importante, por nuestra parte, revisar todo este sistema para que la parte agrícola, que es el 34 o el 35% de la parte económica, sea tomada en cuenta y que de alguna manera no afecte ni el agua, ni el ambiente, ni las reservas que tenemos de todos los recursos lindos que tenemos en Pérez de León, que podríamos estar siendo afectados. La idea es no entorpecer el trabajo, pero tampoco permitir que vengan ideas extranjeras a cambiar nuestro sistema de producción. Ok, excelente, listo don Mario. Los integrantes de la CEPLAN continúan analizando las informaciones brindadas por el TEC.